¿Qué tal Valeria Villalba, Luis Antonio Ruiz? Amigos televidentes, son exactamente 6 de la mañana con 29 minutos. El hecho violento ocurrió el día ayer aproximadamente al mediodía, cerca de las 12 y 30 del día, acá en la avenida Abdon Calderón, esto es en el Guasmo Sur. Quiero que vean el video captado por un negocio que está aquí. Y si ustedes se dan cuenta, los sujetos, los sicarios que se movilizaban en una motocicleta, le profinaron alrededor de 10 balazos a este hombre cuando caminaba por la acera aquí en la avenida Abdon Calderón, en el Guasmo Sur. El sujeto se cubrió en el poste. Si el poste no hubiese estado, el día de hoy quizás sería parte de las estadísticas de los muertos por estos sicarios que circulaban acá en la avenida Abdon Calderón Sur de Guayaquil. Los moradores de acá de la zona han indicado que al sujeto no lo conocen, él caminaba por el lugar, de repente aparecieron estos sujetos en la motocicleta y le propinaron alrededor de 10 balazos. Por el poste se salva de morir. Es este poste, quiero que ustedes lo vean, aquí se puede visualizar, ayúdenme con las imágenes, uno de los proyectiles que impactó. En la parte de acá abajo vemos otro impacto. De esta forma, haga la toma amplia, la toma amplia por favor Rodolfo Soto. De esta forma el sujeto se cubrió para no ser asesinado. Los sicarios venían sentido sur-norte y le comenzaron a disparar. Él los vio, los pudo visualizar y el individuo o la víctima se cubre con este poste para no ser asesinado. Los disparos que propinaron también cayeron acá. Acá podemos visualizar otro orificio. Vean ustedes, acá también se ve otro. En este lugar, estamos graficando, en este lugar estaba estacionada una motocicleta del dueño de este depósito de bebidas alcohólicas. Incluso en el video se puede visualizar que uno de los impactos le cae a la moto, no explota la motocicleta, tuvo que ser llevada a un taller porque le quedó dañada. En el negocio hay algunas cámaras de seguridad que lograron captar el suceso, el intento de asesinato. Acá visualizamos otra cámara de seguridad. Rodolfo Soto, miren ustedes, estas cámaras captaron todo. Incluso se puede quizás identificar a los sicarios que intentaron asesinar a este hombre de aproximadamente unos 25 años de edad. Luego de este intento de asesinato, la víctima se fue corriendo, se subió en una tricimoto y desapareció. Hay que mencionar algo, venga para acá Rodolfo Soto, que hace tres semanas de aquí donde nos encontramos, adelante queda una barbería, asesinaron a un hombre. Hace unas tres semanas cuando el hombre se estaba cortando el pelo. Llegaron sujetos y le propinaron aproximadamente unos seis disparos. Ese mismo día, en la estrada donde nos encontramos, ahí haga la toma Rodolfo Soto, asesinaron a otro individuo. Mientras los policías tomaban procedimiento del primer sicariato, en el lugar donde estamos haciendo la toma, también asesinaron a otro individuo. Esto quiere decir que la zona es caliente, es conflictiva. Vean ustedes, repitan por favor el video, señora productora, del hombre que el día ayer se salvó de morir. Se salvó de morir. Los sicarios le propinaron alrededor de diez disparos. Vean, tiene incluso hasta audio. Se escuchan los disparos que propinaron estos sicarios. La rápida reacción de la víctima, un hombre de aproximadamente 25 años, lo que hizo fue cubrirse con este poste. Si el poste no hubiese estado, quizás él estuviera muerto. Porque la cantidad de disparos que le propinaron era para acabar con la vida del objetivo de los sicarios. Este es el poste. Vean ustedes, tiene uno, un orificio. Aquí haga la toma Rodolfo Soto. Acá hay otro impacto. Del lado de acá también se ve otro orificio. Aquí también hay otro orificio. En la puerta de este negocio hay otro orificio. De la cantidad de disparos que propinaron los sicarios. Los videos ya reposan en la policía judicial. Los agentes de la DINASET se conoce que han montado un operativo para lograr identificar a los sicarios para que puedan ser detenidos. Esto ocurrió el día ayer acá en la avenida Abdón Calderón Sur. En el Guasmo Sur, específicamente en el Guasmo Sur, a pocas cuadras del ingreso de la maternidad del Guasmo. Compañeros, tienen más en estudios. Gracias. Buenos días.